Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión de las Ciencias del Deporte. Nuestro tema del día de hoy es el breakdance y los Juegos Olímpicos. Para abordar este tema nos acompaña Perla Piña Moreno. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Perla? Hola, buenos días, Jaime. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero agradecerles por la invitación y gracias a todas las personas que están sintonizándonos en este momento. No, pues al contrario, muchas gracias, Perla, por acompañarnos y compartirnos lo que sabes sobre el breakdance o mejor dicho sobre el breakdance, pero primero, y si me lo permiten, voy a presentarte. Y para ello, pues vamos a comentar que Perla Piña Moreno es estudiante de la Facultad de la Licenciatura de Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Destacada miembro del equipo representativo de breakdance, así como de la Asociación de Baile y Danza Deportiva en nuestra universidad, con 10 años de experiencia en la disciplina y promotora de la cultura hip hop. Participante en diversos conversatorios, tallerista en las facultades de veterinaria y sotecnia, así como en psicología y en la FESA Catlán, C.C.H. Vallejo y en la Casa de Cultura del Ejército de la Fuerza Aérea Mexicana, Carmen Cerdán. Fue primer lugar en la batalla extrema en Hidalgo 2013, primer lugar en Monster Jam en Querétaro 2013 también, tercer lugar en el Campeonato Nacional de Breaking en 2021, tercer lugar en la prueba 2 contra 2 de 16 a 23 años, mixto en el segundo Campeonato Estatal de Breaking aquí en la universidad, 2022, y tercer lugar en la prueba 1 contra 1 de 24 o más, años femenil, y el segundo lugar del Campeonato Estatal de Breaking en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2022. Pues bien, como es una costumbre en las ciencias del deporte, haré una pequeña introducción en relación a nuestro tema, para luego cederle el uso del micrófono a nuestra invitada, quien abundará más sobre este tema. El breakdance o el breaking es una danza social que forma parte de la cultura del hip hop que nace en las comunidades afroamericanas y latinas en el Bronx y Brooklyn en Estados Unidos en los años 60's, y no obstante que se dice que existen antecedentes incluso en el siglo XIX, no fue hasta la década de los 70's cuando el breakdance se desarrolló ya con un estilo de baile ya más definido, alcanzando su reconocimiento más alto en los años 80's. Ya para el 7 de diciembre de 2020, ya en este siglo, el COI confirma al breakdance como deporte olímpico para los Juegos Olímpicos de París 2024. Pues muy bien, después de esta breve introducción, los dejo con nuestra invitada para hablarnos más sobre esta disciplina y los elementos que la componen, como el top rock, el footwork, los power moves y el freeze. A ver, ¿qué nos puedes decir de ello, Perla, por favor? Claro que sí. Miren, justo les acabo de preparar unas diapositivas para explicarles todo ese tema. Permíteme compartirlas. ¿Pueden decirme si ahí ya las pueden ver bien? Se está cargando. Ahí va, ahí va. Ok. Ahí está, ahí está ya. Ok, perfecto. Bueno, como bien lo dijiste, Jaime, en la introducción que nos acabas de dar, el breakdance es mejor conocido como breakdance, aunque la forma correcta de llamarlo es breaking. Comercialmente se conoció como breakdance por diferentes películas donde justamente pues era un baile muy vistoso y se fue dando conociendo. Y bueno, surgió en los 70's, aunque llegaba a México en los 80's. Y surgió en el barrio del Browns, en la ciudad de Nueva York, por comunidades afrodescendientes y puertorriqueñas. Y aquí es importante, a las personas a las que practicamos breaking nos llaman B-boys o B-girls. Que como podemos ver aquí, lleva una B antes del boys de chicos y una B antes del girl de chicas. Aquí hay dos teorías. Una que, bueno, nos dice más bien que la B es de break, justo por la parte del break que bailamos, que ahorita lo vamos a ver más adelante, y que va antes del boy. O la B, que es la otra teoría, que quiere decir boogie boy o boogie girl. Y bueno, este también es un elemento, es uno de los cuatro principales elementos de la cultura hip hop. Aquí me gustaría abrir un paréntesis para pedirles que pensemos al hip hop más allá de solamente un tipo de música, un tipo de baile o incluso, lamentablemente, con toda esta parte comercial que se ve de la cultura hip hop, muchas veces la gente lo relaciona con violencia, etcétera. Sin embargo, la cultura hip hop es como ya, lo he dicho, una cultura, y está reconocida ante la ONU. De hecho, hay una declaración de paz ya en la ONU, y este año cumple 50 años, que también esperamos tener por aquí algunos eventos en la UNAM para celebrar la cultura hip hop. Y justamente la cultura hip hop se rige de una filosofía. O sea, esa filosofía tiene cuatro valores principales, que es paz, amor, unidad y diversión. Y bueno, aquí también hay que poner atención en el AKA, que tenemos los b-boys y las b-girls, que quiere decir mejor conocido como. También los tienen los MCs y los grafiteros, que es, por así decirlo, un sobrenombre, que quiere decir mejor conocido como. Y por ejemplo, en este caso el mío es Per, o sea, me llamo Perla Piña, pero mi AKA, mi mejor conocido como, es Per. Entonces, cuando me presentan, cuando yo voy a bailar, en lugar de decir Perla, dicen Bigger Per, que como ya les dije, es el nombre de Bigger que practicó Braking, y el AKA. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Dentro de los elementos que componen al Braking, yo generalmente explico cuatro principales, que es el Top Rock, el Footwork, los Power Moves y los Freezes. Y bueno, ¿qué viene siendo el Top Rock? El Top Rock viene siendo todos los pasos o movimientos que se realizan de pie. Y aquí es prácticamente la presentación del B-Boy o la B-Girl. Y tiene que ver mucho con el carácter que tiene y la fuerza que tiene justamente al presentarse. Después nos vamos a encontrar con el Footwork. El Footwork, que se traduce como trabajo de pies, son todos los movimientos que realizamos en cunclillas. Y vienen también los Freezes, que son todos los movimientos, así decirlo. Bueno, mucha gente más bien los va como a ligar con lo acrobático. Y son movimientos congelados, pero también puede ser una pose sencilla. Estos hay una regla. Tienen que durar al menos tres segundos para que pueda contar como un Freeze, como un congelamiento. Y vendrían al final los Power Moves. Los Power Moves son todos los movimientos dinámicos que tienen que ver con giros, que son toda esa parte que se ve más vistosa y más atlética. Y bueno, como les dije, yo generalmente explico estos cuatro principales, pero de acuerdo a la Board Dance Sport Federation, que es la institución que regula toda esta parte, nos va a explicar ella tres principales. Entonces, que van a ser el Top Rock, el Footwork, y ahí van a tomarlos como Dumb Rock y los Freezes. Y bueno, todos estos elementos componen un Set o una Salida, que es un Round de Breaking que ejecuta el B-Boy o la B-Girl. Ahora, dentro del Dumb Rock vamos a encontrar elementos como los Block Ops, las Transiciones y los Go Downs. ¿Qué son estas partes? Bueno, esto, como les dije, el Dumb Rock va a englobar más movimientos. Entre ellos van a estar aparte los Drops, los Spins, que son los giros de 360 grados, los Power Moves, los Block Ops, que son movimientos rápidos y explosivos, los Air Moves, que son movimientos en el aire, y las Transiciones. Las Transiciones van a ser los elementos que van a dar un aspecto dinámico a la ejecución del B-Boy o la B-Girl. También, para que no se preocupen, lo vamos a ejemplificar al final de la ponencia para que vean justo todos estos elementos en acción. Esto es muy complejo justo porque cada uno de estos elementos se va ejecutando dentro de un Round de 60 segundos. Y todo esto se tiene que hacer con limpieza, buena ejecución, dinamismo, etcétera. Que también ahorita lo vamos a explicar un poquito más a fondo. Sin embargo, dentro de la complejidad del Breaking, entra toda esta parte de todos los elementos, tienen que ejecutarse en 60 segundos de una forma dinámica y limpia. Y bueno, vamos a pasar al siguiente. El tipo de música. Mucha gente, cuando yo le digo, bueno, vamos a aprender Breaking, ¿no? Y piensa que va a aprender a bailar justo Hip Hop. Pero en realidad no es así. O mucha gente, cuando les pregunto, bueno, ¿qué tipo de música crees que bailamos? Bailan Rap. Pero no, en realidad los géneros que más ocupamos son Jazz, Soul, Punk, géneros latinos, Rap, etcétera. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar con una persona muy importante para la cultura Hip Hop, que es DJ Cool Herc. DJ Cool Herc es conocido como el padre del Hip Hop. Y él reproducía la parte de los discos donde se quedaba solamente el bajo y la batería. Y manualmente tomaba los dos viniles y los regresaba con la aguja. Bueno, utilizaba la aguja, regresaba los viniles, y él podía reproducir las veces que él quisiera esta parte del break. A esa parte del break se le llama break beat. Fue bautizado como break beat. Y sobre esa música es en la que los b-boys y las b-girls bailaban. Entonces, aquí vamos a tener muy en cuenta a DJ Cool Herc, que es por el que podemos bailar sobre los break beats. Y los break beats es la música justo que utilizamos nosotros para bailar. De hecho, por eso es muy importante también mencionar esto. Dentro de las competencias de break beat, la música es en vivo. Existe un DJ. La música que el DJ esté tocando es como nosotros vamos a ejecutar. Entonces, es aún más complejo porque no sabemos, en realidad no tenemos una pista pregrabada sobre lo que vamos nosotros a bailar. O sea, en sí es el DJ pone la música y sobre esa música nosotros tenemos que bailar. Hay que ser espontáneo entonces. Sí, tienes que ser espontáneo. De hecho, dentro de la comunidad hay como algunas, vaya bofas, que dicen como, bueno, no me gustó la música del DJ, ¿no? Pero pues es lo que el DJ pone y lo que tú tienes que bailar y te tienes que adaptar a esa música. Aunque a lo mejor no sea el género que te guste o aunque sea un ritmo lento, etcétera. Y bueno, en cuanto a la vestimenta, a mí me llama mucho la atención esta parte, ¿sabes? Y es un poco complicado. Por ejemplo, apenas tuvimos una sesión de fotos en las islas con uniforme. Ahorita justo como nosotros estamos representando a la universidad, pues tenemos nuestro uniforme de deporte. Pero en el break-in, exacto, no hay como un vestuario, por así decirlo. Es algo callejero. Entonces, lo que pasa aquí es que cada uno puede llevar la ropa que quiera, ¿no? Ya sea ropa colgada, incluso me ha tocado ver personas que bailan con pantalones de mezclilla, un poco más pegados, un gorro, una gorra. Pueden llevar muñequeras, coderas o no pueden llevarlas. Y no hay ninguna sanción de ningún tipo, ¿no? O también los tenis. Algo que sí se me hace como muy chistoso y característico del break-in es que usamos gorritos como estos de aquí abajo. Que tienen, bueno, aquí en México, no sé si en otros lados, yo creo que son de la misma tela, tienen un pedacito de tela parecida a la tela de bolsitas de mandado. Y entonces esa tela nos permite justo al momento de hacer giros, pues deslizarnos y tiene un resorte. Eso a mí creo que es lo que más se me haría como característico del break-in. He visto que otros deportes lo tengan. Y bueno, ahí se los dejo para que lo vean la imagen del gorrito. Y bueno, pasamos a... No sé si ahorita lo vayamos a ver más adelante respecto de los Juegos Olímpicos, respecto a uniforme, ¿va a haber algún tipo de regulación al respecto o va a ser libre? No hay ninguna regulación. De hecho, ahorita que justo lo veamos más adelante, en esta parte ya se están llevando a cabo algunos selectivos para lo de los Juegos Olímpicos, para clasificar. Sin embargo, bueno, ahorita les voy a poner justo una ejemplificación de batalla. Y vamos a ver cómo las chicas no llevan como tal un uniforme. Cada una va vestida de la forma en la que ellos quieran. Ok. Ok, bueno. Vamos a pasar a el break-in como deporte. El break-in justamente se va extendiendo a todo el mundo en 1980. Como les dije también, en esa época llega aquí a México. En México vamos a encontrar a grandes exponentes, como es B-Boy Manolo, que es uno de los pioneros aquí de Speedmasters, que es un crew de aquí de México. Y bueno, él en algún momento, justo conversando, nos llega a explicar que cuando llegó aquí el break-in, llegó por estos videocassettes, que no recuerdo bien cómo se llamaban. Si me puedes ayudar por ahí. Petas o VHS. Exactamente. Yo la verdad es que ya no los conocí. Yo, si me ven... Es que fue mi época. ¿Cómo te puedo decir? Es que fue mi época. Mira, si me los muestran a mí, yo la verdad es que no, o sea, sería para mí como una reliquia. No los conozco. Pero justo llegaron en estos cassettes y no había tanta información. De hecho, es como también chistoso en esa parte. Yo, por ejemplo, cuando empecé a bailar, los B-Boys que me empezaron a enseñar, algunos nombres de los pasos no eran como... En realidad se llamaba, ¿no? Porque pues viene de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, los Wheat Mills, que son giros sobre la espalda, a mí me los enseñaron como molinos, ¿no? Y era en realidad como había tan poca información los nombres que ellos les iban dando. Hay, por ejemplo, otro paso de footwork que se llama One Step, que aquí les decían reloj. Entonces, también se iban a conocer por diferentes películas, ¿no? Como esta película Flashdance, etcétera. Y bueno, llegó aquí, justo como les digo, no había tanta información. Se empieza a poner nombres a algunos de los pasos. Y también, aquí viene algo también chistoso, ¿no? Se bailaba, por ejemplo, con música disco. Y nos podíamos ver bailando a los B-Boys en eventos, por ejemplo, como Polymarch. Entonces, bueno, aquí en México justo también llega en 1980 y en ese mismo año se empieza a extender por todo el mundo. Y en 1990 se empiezan a crear eventos como la Battle of the Year, el B-Boy Summit, el Freestyle Station, entre otros. Aquí en México también ya había eventos grandes, pero esos se fueron dando del 2000 al... Bueno, sí, por el 2000 más o menos. Que era, por ejemplo, el Battle of Sonic, el Reyes del Asfalto, etcétera. Actualmente, los eventos que hay aquí en México, que es donde se dan las competencias o donde nos encontramos los B-Boys y las Big Girls, hay, por ejemplo, el Fondmasters, el Festival Internacional Mejor Baila, el Festival Internacional Sintiendo el Gueto, que se da en Acapulco. También está el Kill the Beat, etcétera. Y todos ellos son organizados por crews de aquí, de la Ciudad de México. Aquí hay otra cosa importante que no me gustaría dejar pasar. Dentro de los B-Boys y las Big Girls se dan esa parte de crews, que es como una tripulación o una familia. Justo es como la parte en la que nosotros con ese crew, pues, entrenamos, convivimos, etcétera. Pero dentro de todos estos eventos se dan las competencias. O sea, vienen gente de diferentes crews, de diferentes estados de la República y empiezan a ver estas competencias, estos festivales. Donde también, en muchos de ellos, pues, se da esta parte de compartir con otros elementos de la cultura hip-hop, ¿no? Encontramos elementos como grafitis, se reproducen documentales, se dan conferencias, se dan pláticas, etcétera. Y, bueno, dentro de estos eventos había otro tipo también de batallas, ¿no? Aquí se los menciono rápidamente. Está, por ejemplo, el uno contra uno, que es el que vamos a encontrar más comúnmente, el dos contra dos, el tres contra tres, crew contra crew, o los seven to smoke, que son siete para fumar. También habían otros como el octagón, que era un... bueno, usaban conos, con cintas, hacían una forma de octágono, y tú tenías que bailar dentro o fuera del octágono sin tirar los conos. Y, bueno, justo el breaking se empieza a tomar como una parte de expresión para los jóvenes con carácter cultural y mundial. Y, obviamente, con toda esta parte de dinamismo y movimientos atléticos, pues, le empieza a echar el ojo, ¿no? Por así decirlo. Y, bueno, llevan elementos deportivos y en el 2016, el Comité Olímpico está comenzando justo a agregarlo a los Juegos Olímpicos. Y, bueno, vamos a pasar a la diapositiva que sigue. El debut olímpico. Su debut olímpico se dio en los Juegos de la Juventud en 2018 en Buenos Aires, Argentina. En este evento, en esta competencia, hubo categoría de B-Boy y Bigger uno contra uno. Y las batallas entre dos participantes o equipos mixtos, que son dos contra dos. El número de rondas era determinado y hubo cinco jueces y dos árbitros. De hecho, aquí ahorita igual ya podemos ver nuestra mascotita de Paris 2024 haciendo un freeze. Ok, sí. Y, bueno, pasamos a la siguiente. Ahora sí, vámonos a lo aparte olímpica. El reglamento. Quiero mencionar que para toda esta parte, la institución que va a regular la parte del breaking y de todas las danzas deportivas es la World Dance Sport Federation. Y, bueno, ¿qué es la World Dance Sport Federation? Esta fue fundada en 1957 y los primeros Juegos Mundiales se dieron en China, si no mal recuerdo, en el 2013. Y, bueno, es el organismo internacional rector y es el único reconocido por el Comité Internacional Olímpico. Y, como bien les digo, ya había una estructura antes de esto de competencias. Ya estaban todas las categorías que yo les mencioné, el 7-3-smoke, el 2-2, etcétera, y ya había una estructura como tal. Lo que hace la World Dance Sport Federation es tomar todo eso que nosotros, como b-boys y b-girls, ya sabíamos que estaba ahí, pero no estaba como tal escrito. Entonces, la World Dance Sport Federation lo toma y hace toda esta parte del reglamento. Ahora, como ya les había dicho, las categorías que vamos a encontrar más comúnmente son el 1 contra 1 y el 2 contra 2. El 1 contra 1, ya sea varonil o femenil, b-boy o b-girl, se ejecuta un set que lo componen todos los elementos que ya les di antes del breaking y este puede durar máximo 60 segundos por salida, o sea, 60 segundos por round de un b-boy o un b-girl. Entonces, tengo un b-boy, sale, hace 60 segundos, termina su round, sale y entra el otro b-boy y hace su round de 60 segundos. Y en el break-in de 2 contra 2, cada set puede durar máximo 90 segundos. ¿Ok? Esto funciona igual. Entra un b-boy, hace su round, sale, entra el otro b-boy del otro equipo, hace un round, sale y el que sigue. ¿Vale? Ok. Y bueno, todos los eventos... Perdón, ¿Hay un mínimo de tiempo? No hay un mínimo de tiempo como tal. Bueno, más bien, esto se maneja por rounds. O sea, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver también porque hay preselección y el round robin. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que pasa es que dicen, van a ser dos salidas por cada b-boy o b-girl. Entonces, dentro del límite de tiempo, por ejemplo, de 90 segundos, sería como ya lo máximo que pueda alcanzar y el host, que ahorita también vamos a ver esta parte importante del host, pediría que terminara el b-boy o la b-girl su round y saldría. Pero en sí, esto se va manejando por rounds. Entonces, dentro de esos rounds, más bien, justo sería como lo que limitaría el tiempo. Y bueno, tiene que haber un mínimo de tres jueces o un número impar de jueces y aquí es importantísimo, está prohibido el contacto físico. Esto igual es importante y tiene un contexto. Dentro de toda esta parte de la cultura hip hop, nosotros, como tal, como b-boys y b-girls, buscaban terminar con esa parte de la violencia que se vivía en los barrios en ese entonces, en la década de 1970. Entonces, aquí es importantísimo. Nosotros, como b-boys o b-girls, justo desde ese contexto que viene desde los orígenes del breaking, está prohibido tocarnos. No puede haber contacto físico. Todo se tiene que representar bailando. Y bueno, vamos a lo que sigue. Aquí, el requisito para la batalla. Esto es muy importante también para tomarlo en cuenta. Debe de ser un piso liso de seis por seis metros de diámetro. El piso es importante que esté liso porque hacemos giros, hay giros que toca esta parte de la cabeza como en los wheat mills o en los halos y pues, justo por eso es importante que el piso sea liso y que sea un piso que resbale, ya sea duela o a lo mejor un linoleum, pero de preferencia duela. Y debe de haber un host o presentador, un speaker o un MC con un micrófono conectado al audio. Esto como te lo comentaba, justo porque si el vivo se está pasando de los 90 o los 60 segundos dado el caso de cada categoría, el host puede pedir que termine el round. Entonces, también el host es importante porque para nosotros pues es alguien que está animando la batalla y también va explicando justo la ejecución de los movimientos. Entonces, es importante el host, el presentador y también el DJ de Breaking. Igual como te lo comentaba, nosotros bailamos con música en vivo. El DJ pone la música y nosotros tenemos que interpretar de acuerdo a lo que él está poniendo. Entonces, él es el encargado de hacer los breakbeats o tocar la música. Entonces, es importante también que haya un DJ. Y bueno, las fases de cada competencia. Está la fase de preselección donde se preseleccionan a los b-boys o las b-girls y se crea, por ejemplo, en este caso, un top 32, un top 16 o un top 8 de acuerdo al número de competidores que haya en la lista. Y luego viene la fase round robin donde empiezan justo este top 32 a entrar al top 8 o sea el caso. Y luego viene la fase de eliminación directa que ya es el top seleccionado y justo empiezan a darse las eliminaciones y esta es la fase knockout. Y bueno, ¿cómo se califica? Habíamos tenido apenas, se lo comparto Jaime, un conversatorio dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y justo hablábamos de esta parte de la danza, cómo ha evolucionado y ahorita cómo el breaking ha llegado ya a los Juegos Olímpicos. Y esta parte también se ha dado porque, como te había dicho, la World Dance Sports Federation se encargó de juntar esta parte que nosotros como b-boys y bigger que ya sabíamos que existía, pero de darle cierto porcentaje o una forma de calificar. Esto le dio al breaking también ese plus para poder entrar dentro de los Juegos Olímpicos y verlo como deporte olímpico más allá de solamente como una danza. Entonces, para esto se va a usar el sistema Trivium. ¿Qué es el sistema Trivium? Es un modelo holístico de jueceo en el que sus criterios están relacionados unos con otros. Y esta parte de estar relacionados uno con otro es que todas sus partes se suman y crean un total. Ahora, los jueces deben de observar el desempeño completo del competidor abarcando el contenido y aspectos de desenvolvimiento. Eso también entra mucho en esta parte de los b-boys y las b-girls que justo ya han competido o han visto alguna competencia de breaking. A mí, por ejemplo, a veces me dicen como, bueno, ¿qué piensas que es importante dentro de esta parte para juecear? Y yo siempre les he dicho, bueno, es que hay que tener muy en mente que ya venía toda esa parte de competición desde atrás antes de que entráramos a los Juegos Olímpicos y, por ejemplo, por eso es muy importante mencionarlo, ¿no? esta parte de las categorías como el 7-2-Smoke, el octagón, el 3 contra 3, etcétera, presenciarlos para mí es la forma que te va a ayudar de verdad a tener ese criterio para estar jueciando esta parte de la que les voy a hablar ahorita, ¿no? Cómo, bueno, dentro del Tribune está el cuerpo o la calidad física, la mente o la calidad artística y el alma que es la calidad interpretativa y dentro de estos va a tener, por ejemplo, se van a dividir el cuerpo que es la calidad física vamos a tomar en cuenta la técnica y la variedad, ¿ok? Técnica de movimientos a la hora de ejecución y variedad de movimientos, por ejemplo, cuando yo doy mis talleres de Breaking doy fundamentos, ¿no? Por ejemplo, el footwork va del 1 al 6, se enseña del 1 al 6 y de ahí las demás son variantes, entonces, dentro de esos fundamentos del footwork después se pueden crear las variantes, ¿no? La variedad, pero el b-boy o la b-girl nos encargamos de ver cómo dar ese o cómo jugar, por así decirlo, para que tengamos un poco más de entendimiento, cómo jugar esos fundamentos y esas variantes para hacerlos nuestros pasos. Entonces, entra ahí la variedad. Luego sigue el alma o la calidad interpretativa que tiene que ver con la performatividad y la musicalidad. ¿Qué es la forma en la que te vas desenvolviendo dentro de tu set? Aquí también puede entrar la parte dentro de la performatividad de contar una historia, ¿no? O sea, por ejemplo, yo entro, señalo, no sé, estoy leyendo, etcétera, pero todo esto tiene que ver con el lenguaje corporal. Entonces, ¿cómo voy a aplicar esa performatividad dentro de mi set? y bueno, ahora viene la mente que es la calidad artística y en esta parte viene la creatividad que es como yo les digo, bueno, ya tengo mi variedad, tengo mis fundamentos, ¿cómo los voy a usar? ¿Voy a contar una historia? ¿Cómo voy a interpretar? ¿Cómo voy a darle esa musicalidad a mi set de Breaking? y la creatividad. ¿De qué forma voy a usar todos estos elementos para que ese set sea de verdad mío y pueda matar al set de otro B-Boy o otra B-Girl? Y otra parte muy importante es la personalidad. Justo como les estaba explicando, lo que hacemos nosotros dentro de Breaking son competencias, o sea, son encaramientos. Esta parte de la personalidad dentro de ese encaramiento también es muy importante. Y bueno, ahora, esto no va a ser lo único, se van a dividir todavía mucho más, que es, por ejemplo, dentro de la calidad física, que lo vamos a tomar como toda la parte técnica, que va a ser la primera categoría en la que se va a dividir, van a entrar la aptitud y la agilidad, la destreza, que es el motor fino, y aquí justamente va a entrar llevar el cuerpo al límite, equilibrio, fuerza y resistencia, flexibilidad, dinámica, y control espacial. ¿Qué es esta parte del control espacial? Bueno, tengo un círculo de 6 por 6 metros. ¿Cómo voy a usar todo ese espacio? Moviéndome sin cortar mi set, o sea, con un set fluido, por así decirlo. Y dentro de esta parte también es importante mencionarlo porque con los giros que hacemos muchas veces nos perdemos, sin embargo, tenemos que mostrar que tenemos el control justo para utilizar todo ese espacio sin caernos, con destreza, con flexibilidad, con fuerza, con resistencia, etcétera. Y de ahí vamos a encontrar la variedad que viene siendo la dimensión y el enfoque empático. Después vamos a encontrar en la calidad interpretativa, como ya les había dicho, la performatividad, la composición y la narrativa, el elemento sorpresa, un compromiso emocional y la autenticidad. Ahorita en las sanciones vamos a ver una muy importante que es Byte, que en las batallas a veces lo representamos con los brazos así y quiere decir que estoy tomando un movimiento de otro B-boy o otra B-girl. Entonces, dentro de ahí entra esta parte de la autenticidad. Y bueno, otra parte es la musicalidad que donde tiene que haber más bien coherencia, acentuaciones, textura, fraseo y sin copa. Y ahora viene aquí la calidad artística que es la creatividad, que es la progresión de los principios de la fundación. Es lo que te comentaba. Bueno, a mí ya me enseñaron a hacer breaking, ya me enseñaron el food work de los básicos del 1 al 6. ¿Cómo voy a usar esas fundaciones para poder yo meterlas dentro de mi set de breaking? Pero siendo auténtico, haciendo de ahí otras combinaciones de pasos, incluso creando mis propios pasos. Y la personalidad, que es la presencia escénica y el carisma y la individualidad y carácter. Y bueno, dentro de las acciones, de las acciones, perdón, vamos a encontrar el repetir. Esto también es importante. Dentro de toda esa parte de la creatividad y de mi set, si por ejemplo, en la fase de preselección, fue solamente un round, ¿no? Sí. Y luego en la fase que sigue, la fase Robin, son tres rounds. Bueno, tengo que hacer al final, supongamos, para llegar a la final de una competencia, 16 rounds. Un número, solamente por así decirlo. Todos esos rounds tengo que yo repetir mis movimientos lo menos posible, porque puede haber justamente una sanción, ¿no? Ahora, el igual, sin copiar, sin caerme, y aquí entra otra parte, que eso lo vemos en todos los deportes, que es la conducta antideportiva, ¿no? Que como ya les dije, en este caso en el breaking, pues justamente no podemos tocarnos, pero pues entran justo las más conductas antideportivas que no se deben de dar. Y bueno, ahora, ¿cómo es la clasificación para los Juegos Olímpicos? Y aquí justo le puse la lucha por la clasificación, porque es eso, es estar luchando, estar viajando, etcétera. Y bueno, para esta parte de los Juegos Olímpicos se va a dar una clasificación. Dentro de esta clasificación van a entrar 32 atletas, 16 b-boys y 16 big girls, o sea, 16 por cada género. Y bueno, aquí justamente van a ver tres eventos, por así decirlo, donde pueden bailar y ganar para entrar dentro de estos 32, que es el Campeonato Mundial 2023, ahí se me fue un 3, una disculpa, los Juegos o Campeonatos Continentales y la serie de clasificación olímpica. Y bueno, cada uno de estos va a tener justo los lugares para poder entrar dentro de la clasificación para los Juegos Olímpicos. ¿Qué va a pasar aquí? Oye, Perla, dime. Lo que nos tocaría entonces para México en Campeonato Continental sería un Panamericano. Sí. Ok. Sí, justamente. De hecho, ahorita les voy a dar todos, la World Dances por Federation tiene como tal en su página un calendario donde vienen todos y cada uno de los eventos donde se empiezan a clasificar. igual hay algunas restricciones por ahí pero por ejemplo ahorita nosotros ya tenemos a grandes competidores de México que ya están viajando a diferentes eventos para poder clasificar. Igual ahí se los nombro por si gustan buscarlos. Uno es por ejemplo Bigger Swami que es una excelente exponente yo soy muy fan de ella. También está Bigger Monse que es de Morelia y también podemos encontrar a Bigger Chunli que también está ahorita luchando por la clasificación. Y entre los chicos podemos encontrar a Big Boy Castrito y Big Boy Niño Nino que también ahorita se encuentra por allá viajando. Y bueno sí, de hecho si gustan buscar también algunas de los eventos el más sonado que pueden encontrar videos es el Breaking for Gold que ya se ha llevado a cabo y ahí justo están los videos para que ustedes puedan ver cómo se van desarrollando este tipo de competencias. Y bueno ahora justo están en la lucha porque lo importante también de esto y lo emocionante es que es la primera vez que se van a dar esta medalla para los Breakers los Big Boys o las Biggers. Entonces pues justo todos andan dentro de esa lucha. Y bueno dentro de aquí también van a ver en estas competencias por ejemplo en el campeonato mundial esto tendrá lugar en Bélgica en el 2023 y 2024 ah no perdón en Bélgica perdón en el 2023 y 2024 de septiembre y los el B-Boy y la Bigger que sean campeones van a tener su pase directo a la selección para los Juegos Olímpicos dentro de los Juegos o Campeonatos Continentales este va a tener 10 lugares para atletas 5 por género y este se va a dar por regiones y también las series de clasificación olímpica estos se van a celebrar de marzo a junio del 2024 y ofrecerán 14 lugares disponibles 7 por cada género y bueno voy a dejar de compartir no sé si hasta el momento haya preguntas bueno tengo aquí saludos de Diego Jiménez la presidenta también de la de nuestra asociación Alma Macedo te felicita dice que ha sido una excelente explicación de de todo lo que vamos de del tema y también saludos de Irene Cornejo yo sí te tengo una pregunta respecto del host entonces se podría decir que también el host tiene ciertas funciones como de juez al determinado y ya se te va a acabar el tiempo cuando está ahí este con el micrófono pues yo no le llamaría juez exactamente pero sí un árbitro de hecho dentro de esa parte ajá es más bien como un árbitro en esa parte te puedo ejemplificar con una situación que se dio justo en uno de los estatales aquí en la universidad se supone que se da tiempo para que cada uno de los competidores pueda por así decirlo retomar aire y volver justo a bailar en este estatal el host había una chica que ya había bailado cuatro veces seguidas entonces ya cuando iba a bailar otra vez el host tuvo esa parte de decir ok vamos a dar chance a que descanse la batalla que sigue entra otra chica y después retoma ella entonces más bien sería justamente como su parte de ser un árbitro de decir bueno a ver lo que decías ya se terminaron tus 60 segundos de round bueno sales o el que sigue pero justo entraría esa parte de ser un árbitro también es importante porque va explicando le va dando ánimo como a esta batalla a este encaramiento entonces dentro de ahí entra esa parte justo del host dentro de la comunidad de breaking aquí en México hay muchos hosts que son muy buenos no te puedo comentar por ejemplo de b-boy panda b-boy peluche etcétera y cada uno de ellos como te digo le pone ese ánimo a las batallas y también de esos hosts están dentro de la comunidad de breaking entonces es muy importante también porque cuando se van a presentar bueno ellos ya nos conocen ya saben más o menos cuál es nuestra forma de bailar y ya pueden decir bueno bigger perla de tal crew de tal estado y le da como justo ese ánimo para que la batalla se realice oye y ya sabrán para Juegos Olímpicos quién va a ser el host o los hosts no sé todavía la verdad esa es una información que ahorita desconozco cómo se está llevando a cabo ahorita lo que todos estamos como en el punto justo es en los preselectivos para llegar ahí sí ok pero entonces también se va a hacer algún tipo de selección a nivel mundial de los que puedan ser host y también este para los DJ no sí de DJ supongo que ya como tal la Word Dance Profe Edition tiene algunos establecidos ajá y igual por ejemplo dentro de los más famosos a quien guste buscarlos para Braid Beats si gustan escuchar Braid Beats está DJ Flet y bueno aquí en México también tenemos a buenos DJs yo uno que les puedo recomendar que me gusta mucho como toca es DJ Copper y dentro de esa parte también como te digo es importante al menos para mí justo escuchar esa parte de los Braid Beats incluso si nos están viendo algunas personas les invitaría ir a buscar justo Braid Beats para ver cómo es que es interesante ¿sabes? es interesante esa parte de cómo se toca la música en qué momento entramos a bailar dentro de la musicalidad también pues hay diferentes aspectos ¿no? como los diferentes ritmos etcétera y por ejemplo nos pueden tocar desde un rap hasta un soul hasta un funk o hasta un latino ¿no? un ritmo latino entonces es muy variado y muy interesante esa parte y también lo que decías ¿no? o sea aquí el competidor el B-boy o la B-girl tiene que adecuarse al estilo también del DJ entonces ahí está también la complejidad ¿no? sí claro sí yo por ejemplo les comparto a mí me gusta mucho el funk pero al momento de bailar rap yo soy una ustedes me ven ahorita no me ven completa pero yo mido unos 50 entonces por ejemplo a mí mi entrenador siempre me ha dicho como bueno un rap se baila un poco más le decimos nosotros tumbado ¿no? pesado pero a mí en realidad ese no es tanto mi estilo entonces cuando yo estoy compitiendo si me ponen un rap para mí es un poco complicado porque ese no es tanto el ritmo que a mí me gusta o que a mí justo pues es como más fácil acomodarme pero es lo que te digo o sea no es como que yo pueda ir a decirle al DJ oye cámbiame por favor el ritmo porque no es mi fuerte ¿no? lo tengo que adaptar a eso incluso si el DJ por ejemplo está tocando y de repente no sé se le va un scratch yo tengo que tener la capacidad de poder seguir bailando de poder tomar ese scratch de poder que de repente me cambie el ritmo de un momento a otro pues no me puedo quedar parada o sea tenemos que seguir interpretando dentro de toda esa parte de la música por eso te digo esa complejidad que tiene el raking de estar bailando con música en vivo de no saber qué ritmo te va a tocar de tener que ejecutar las cosas o sea es espontáneo totalmente claro entonces por eso tienen que entrenar todos los estilos de música sí exactamente sí todos los estilos y acuérdate que todo eso aparte lleva los power moves o sea dentro de esa ejecución aparte de la musicalidad tienes que hacerlo con personalidad aparte de eso tienes que estar siguiendo respirando porque tienes que hacer los movimientos dinámicos ¿no? en este caso los power moves y aparte de eso tienes que conectar un freeze con un power move o vaya mediante una transición y ahorita igual no se los comenté pero también dentro de raking existen niveles ¿a qué me refiero con esto? yo puedo bailar top rock que es los movimientos que hacemos en pie de repente hacer un nivel medio o sea no estar ni en top rock ni footwork y de repente pasarme a footwork o sea con clillas y luego ir a este hasta abajo del piso y hacer un aéreo ¿no? entonces tengo que estar jugando con los niveles y aparte de eso ejecutando limpiamente con personalidad con musicalidad y estar abarcando el espacio de los 6 metros por 6 metros y aparte estar atenta también de mi mi contrario entonces son muchísimos elementos que se conjuntan dentro de esos 60 segundos que hace que el raking sea tan difícil y complejo y que también en la parte del jueceo sea complejo porque llega momentos incluso igual se los comparto los diferentes reglamentos de la World Dances for Federation se han ido adaptando porque hay algunos aspectos que llegan a ser un poco como más subjetivos o sea que tiene que ver más también con el criterio del juez pero que en algunos momentos pues se tienen que ir adaptando porque puede ser un pro o un contra y no tan como de una forma tan equitativa para cada uno de los competidores entonces ahorita por ejemplo del primer reglamento de la World Dances for Federation se ha ido adaptando y ahorita ya tenemos el volumen 5 que es ahorita justo el que se está usando para los juegos olímpicos bueno para los preselectivos de los juegos olímpicos entonces esta adaptación de seguir viendo cómo entran todos estos elementos de breaking y cómo se van calificando pues se va a estar yendo construyendo todavía para que sea justo equitativo para cada uno de los competidores ok oye Diego Jiménez nos pregunta bueno te pregunta a ti en específico si alguien califica en un campeonato ya no participa en otro selectivo no justo la World Dances for Federation tiene esa parte de bueno si alguien dentro de todas estas listas de eventos se queda en uno de los por ejemplo en el campeonato mundial ya tiene su lugar lo que pasa en los otros es que por ejemplo la que más se me viene a la mente ahorita para ejemplificar es Amy Amy es una de las mejores big girls del mundo y ella ya está compitiendo si ella por ejemplo ya ganará el lugar en el campeonato mundial pero también ya concursó antes en otros preselectivos y también quedó lo que nos dice la World Dances for Federation es que se le da su lugar al siguiente deportista perfecto Perla nos quedan tres minutos vemos un poquito del video que nos ibas a compartir si claro por favor este video es para ejemplificarles exactamente como se da una batalla es un video uno contra uno de big girls y lamentablemente vamos a quitar el audio por problemas justo de de copyright pero se lo vamos a dejar aquí para que ustedes vean cómo se se desenvuelve una batalla ok a ver déjame estoy en eso ahí va se está corriendo ¿verdad? sí aquí una lástima que no tenemos una música porque precisamente es el otro componente importantísimo sí claro mira ahí podemos ver justo cómo Amy que es la big girl que está bailando está haciendo top rock justo ahí hizo un freeze sigue con food work podemos ver podemos ver ahí algunos de las fundaciones sus pasos es lo que te digo de niveles subió y volvió a bajar con rodillas sube y vuelve a bajar ahí ya entran los power moves ahí está haciendo algunas transiciones volvió a food work y termina con un freeze y justo ve la actitud que tiene ¿no? llama a su contrincante ok aquí viene 6, 7, 1 empieza justo haciendo power moves tiene algunas transiciones otra vez power moves vuelve a bajar hace un freeze y justo lo que te digo la actitud ¿no? el encaramiento contra Amy ahora estamos viendo un poco de top rock ok está manejando niveles vuelve a bajar sube otra vez food work lo que te digo de la actitud del encaramiento señala Amy viene con algunas transiciones y termina con un freeze ¿no? el freeze justo en respuesta como terminó Amy ok entra Amy a hacer su segundo round lo que te digo de los encaramientos la personalidad la actitud empieza con top rock seguimos viendo un poquito de top rock y justo como dices que malo que no tenemos la música porque podríamos ver justo ahí apreciar un poco más cómo se desenvuelve esta parte de su musicalidad y seguimos igual food work transición ok ahí podemos ver un poquito más de fundamentos y justo esta parte que te hablaba de la creatividad ¿no? cómo ella usa todos sus fundamentos para hacer su set de breaking y ahí podemos ver algunos pasos que son de ella ¿no? de Amy que son característicos de ella ya híjole ya el tiempo se nos agotó voy a voy a este parar nuestra nuestro video pero sí ya el tiempo se nos vino encima verdad qué lástima pero está súper súper este interesante todo esto de este del breaking ojalá que tengamos otra oportunidad para seguir abundando más sobre esta disciplina que ya está en nuestra universidad ya se está practicando invitamos a a todos los jóvenes estudiantes que se vayan incluyendo yo creo que es una muy buena oportunidad claro sí igual si gustan si alguien le gustaría saber más tiene algunas dudas con todo gusto podrían escribirme justo al terminar el conversatorio voy a dejar mis datos en los comentarios también se están dando clases en la facultad acatlán donde igual ya se está dando el taller desde el semestre pasado y también desde mucho antes ya se daban talleres y ahora también estoy dando en el CSH Vallejo y también los invito a acercarse a la asociación de baile y danza deportiva para que vean también las demás disciplinas que hay dentro de esta parte del baile deportivo y también para que vean justamente dónde más se está impartiendo breaking dentro de nuestra universidad pues muchas gracias Perla nos vemos la próxima semana a todos los demás que te haga muy bien Perla muchas gracias Jaime gracias por la invitación claro para que vean que vean a todos los demás Gracias.